¡Suscríbete al canal! 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 Caca, hombre, primeramente Dios, estamos por allá con todos los sonideros. Sonidos para, salud allá para sonido. Energy, el amigo César y su hermano. Que Dios me los bendiga y estén bien. El gusano que tienes allí tu interior, muévelo, muévelo con sabor. El gusano que tienes allí tu interior, es la felicidad, compréndelo. Para el amigo DJ Willy, no me te pego. Ya voy llegando a la fiesta, te están esperando por mí. En el aire está el algarabí, esta noche te bailo a ti. Ya voy llegando a la fiesta, te están esperando por mí. En el aire está el algarabí, esta noche te bailo a ti. Yo canavilla de noche y de día, que baile mi quepa, que baile mi guía. Al canavilla por la madrugada, que baile tu quepa, que baile tu papa. Saludos allá para la señora Rocío Plaza. De parte de su señor esposo, el DJ Nígua. Diga la música, DJ Miki, en esta tarde hermosa dominguito, en Only for DJ, Pinoteca Nacional. Que baile la güera, la morena, el pelirroja, que la algarabí, no discrimina con esa cosa. Que baile la güera, la morena, el pelirroja, que la algarabí, no discrimina con esa cosa. Vamos a mover el gusano, 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 vamos a mover el gusano. Saludos allá para DJ Johnny Hernández. El gusano que tienes allí en tu interior, muévelo, muévelo con sabor. El gusano que tienes allí en tu interior, es la felicidad, compréndelo. Aquí abran amigos, Miguel Ángel, prudente. Ya estoy aquí en esta fiesta, como se encuentra bailando. La mujer mueve la cadera, el hombre la mano levantando. Ya estoy aquí en esta fiesta, todos se encuentran bailando. La mujer mueve la cadera, el hombre la mano levantando. A mover el gusano, 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 a mover el gusano. Y eso es para que lo baile toda mi gente de Coyantes. Borralero, tanto Domingo Armenta. El gusano que tienes allí en tu interior, es la felicidad, compréndelo. Alcarapilla, aquí traigo el gusano, al gusano, al gusano, es mover el gusano. Y ese gusanito siempre está contento, es la felicidad, no lo busques, lo tienes adentro. Allá para el amigo Maciel Pina, Atapochutla, Joriel López. Un, dos, tres. Y sigue la sabrosura. Buena música recha para que se existe mi gente. El ambiente está muy caliente, el calorcito se siente ya. Mejor que esté más caliente porque contigo quiero sudar. Con el ritmo que a ti te gusta, es el que nos hace bailar. Mueve tu cuerpecito, junto al mío quiero gozar. Pégate más pa'cá cerquita y pégate más pa'cá. Mueve tu cuerpecito, nena, vamos a disfrutar. En pegadito vamos a bailar, en pegadito vamos a sudar. Esto que a ti te gusta, anda nena, muévelo ya. Cómo lo menea, cómo lo menea, cómo lo menea. Cómo lo menea. Y báilalo, que basta tirarlo, huepa. Claro que sí, Maciel ya lo sabe. Vamos a tener una carpetita con pura música recha. Pa' que te despedaces allá en Pochucla. Oye, Maciel, y me saludas a los amigos de la Riata Costeña. El ambiente está muy caliente, el calorcito se siente ya. Dejo que esté más caliente porque contigo quiero sudar. Con el ritmo que a ti te gusta, es el que nos hace bailar. Mueve tu cuerpecito, junto al mío quiero gozar. Pégate más pa'cá cerquita y pégate más pa'cá. Mueve tu cuerpecito, nena, vamos a disfrutar. Salud allá para la abuelita materna de DJ Yazzle. Oye, está cumpliendo años, mil felicidades. Que se la pase bastante bien. Cómo lo menea, cómo lo menea, cómo lo menea, cómo lo menea. Oye, DJ Yazzle, dice Joan que saque los tamales. Que los mandes en la camioneta. Y esto para que lo gocen las morenas allá en Biscotec, mi princesita. En Goyantes, Oaxaca. Saludos allá para el amigo DJ Javi. También cumplió años. El día sábado, creo. Viernes o sábado, pero cumplió años. Para González, Guillermo. Para el amigo Natito, Junior y su rienda coseña. Así suena mi guitarra, así suena mi guitarra. Así llora mi guitarra, siempre que yo la estoy tocando. Así toco mi guitarra, así suena mi guitarra. Así llora mi guitarra, siempre que yo la estoy tocando. Y con este temita, mandamos un saludo allá para Berta Lucía Juárez. Y para mi compadre Tito Montaraz. Y sigue la sabrosura, sigue la sabrosura. Para todas las morenitas hermosas. Te llegas con la morena y a la pista va a bailar. Y le hagan las ruedas para bailar. Y le hagan las ruedas para gozar. Y le hagan las ruedas para bailar. Y le hagan las ruedas para gozar. Toda la gente le grita, negra, eres buena para bailar. Toda la gente le grita, negra, eres buena para bailar. Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar. Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar. Pero miren cómo lo mueve, cómo lo mueve sin parar. Con la botella en la cabeza. Y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y la botella no se le cae La rica en la cuesta metido dulce que es usted Que es usted Y me siento también si me beso y si tomas para ver En tus labiositos que yo tú eres rico me quiero perder Y aprovechando el espacio Quiero mandar saludos allá para nuestros amigos de Bertín Gómez y su condesa Quedaron varados allá en los Estados Unidos Mami que le vamos a seguir Como galletita en un vaso de leche te voy a meter Y mientras lo bailas lo mueves lo bates te voy a morcer Primes nunca me deprimes como cremita Bátelo mami sublime Llega la rechera Con un toquecito te dejo esa mesa Y si tú no lo bates mami Miren la de la hija y la mama de organización Magallón Que te interese mami tú rica Y que para probarlo uno nace y crece Y así lo mueve Lo bates Ever Arellanes Lo mueve Lo bates Lo mueve ¿Cómo? Y lo bate y lo mueve 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 Goza mi familia Y nos vamos con más sabrosura Para que la gocen esa tarde mi gente Allá en casita Con esta pandemia Y eso no es bien rico y sabrosito Para mi gente de Colombia Allá para el parcerito Fernando López El jardín de la sabana Cincelejo es la linda flor Para que la baile el amigo John El jardín de la sabana Y el John en Jamiltepe de Oaxaca Sus calles en la nada Siempre demuestran ser la mejor Para la familia Salinas Capita segurista Su rostro lindo Y muy señorial Capita segurista Su rostro lindo Y muy señorial Turista la visita Y siempre la tiene por especial El de Cincelejo Centro Sabanero Donde aquel torero Se luce en el ruedo El de Cincelejo Centro Sabanero Donde aquel torero Se luce en el ruedo Oye DJ Picorro La función ya empezó Pa' que lo bailes sabrosito Nada más faltan las chelas Y dice Un, dos, un, dos, tres, cuatro Para mi gente del Istmo de Tehuantepec Para el amigo Marco Antonio Guzmán Sonido Sketch Y gente de Tehuantepec De Tehuantepec, Oaxaca Vaya para DJ Galaxy Para DJ Changa El gente de Salina Cruz Sonido Sketch En esta tarde estamos gozando De lo rico y lindo de la música Que nos trae nuestro amigo DJ Vicky Camitepec, Oaxaca Saludos allá para el primazo Alejandro Galeana En Acapulco Guerrero Para que lo bailes sabrosito Leve, leve mi amigo Fernando DJ Chao Por ahí estamos El ritmo sabroso Sigue, 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 sigue la cumbia Y dice Un, dos, un, dos, tres, cuatro Y esto para que la goce Rey David Es lo que estamos esperando eh Ese patrocinio De las aguas frescas Aquí en el estudio DJ Vicky La cumbia se fue sana Pa' que bailes con ganas La cumbia se fue sana Pa' que bailes con ganas Allá para el amigo Checo Coyantes, hombre Que bárbaro Seguro estaba durmiendo Ni puede Y en el bajo Al fin Allá para nuestro amigo Antonio Con las manos de arriba Con las manos de arriba Con las manos de arriba Ante nuevo Vázquez De parte de Antonio López Vázquez Zapatería La Nena De Jalapa de Marquez El diseño gráfico Oye Checo José Manuel Te manda saludos DJ Peligro aquí en cabina Que saquen los cocodrilos Baila mi cumbia Ok mi gente Y con este temita Termina la intervención De nuestro amigo DJ Vicky Y los vamos a dejar En las buenas manos De Carlitos Torres Para Lorenzo Saludos En toda la zona La cumbia cienallera Que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia cienallera Para DJ Ego Hasta Xochis La Huaca Con el amigo David Eusebio Ángela Tlanderano El DJ Ríos Ahora es Ahora es DJ Indigua Acá estuvieras ya mandando ese cartoncito Y este es el acordeón de Gilberto Osuna Tiene parte de DJ Mundo Y DJ Diablito Para Matiel Esos tacos Antonio Alonso Y que siga la cumbia La cumbia Y Paul El ingeniero Paul Muévele A la consola 4 1 2 3 3 2 3 2 4 3 Para todos los amigos que están conectados con nosotros, nuestro amigo DJ Bruno, Ángel Pérez, Lolo Tapia, saludos cordiales. Nuestro amigo DJ Cisco, para Rey David, nuestro amigo DJ Joey, el sonido master, saludos cordiales enormes. Para los amigos de Agave, Chikatana también, riquísimas ayudas. Ahí en la colina 20 de noviembre, nuestro amigo Kevin Cruz. Chikatana también, riquísimas ayudas.